Demasiado porno por hoy, será mejor que borre el historial Sweet, sweet, quiero follarme a una puta, así que como tú eres experto en putas, contrata a una para que venga rápido Joder, este debe ser un milagro, hace tiempo que no follabas a una puta, creí que te estabas volviendo homosexual como Smoke Vamos sweet, tú sabes que yo soy bien hombre, no me compares con el gordo homosexual de Smoke, así que ahora llama a esa puta, que me muero de ganas de follarla Claro, como no, le mandaré un mensaje de texto Oye puta, mi hermano, quiere follar contigo, así que, ven rápido Listo CJ, la puta vendrá a más tardar en 4 horas, jajaja xd Entonces la vida de un homosexual es difícil, así es, además que nos tratan como si fuéramos raros, tenemos los mismos derechos Apaga esa mierda, ah, y me iré a la calle con una puta, digo digo, a pasear Vete a chupar puyas negras, mierda, ahora que hago Oh por dios, pareces una modelo, eres la mujer más hermosa que vi en toda mi vida Madre, CJ Junior, la cagaste Me cago en la puta, déjate de hacerte el hombre, esa chica es mi novia Como que tu novia, tú eres un niño rata, y te pajeas viendo porno Pero esta vez es cierto, le di mi número la semana pasada, cuando mi mamá me salvó Ya dejen de pelearse, yo no soy una puta, ni la novia de nadie Entonces que mierda eres Yo soy la hija de CJ Aguarda un momento, como que eres mi hija, yo solo tengo un hijo, y es este homúnculo Ah, que gracioso, negro pandillero de mierda Ay que buena suerte, no sabía que tú eras CJ Bueno te lo explicaré, mamá me dijo que tú tenías muchas novias, así que te las follaste a todas Y bueno ya sabes, eso quiere decir que tienes más hijos por ahí Oye, ¿me estás escuchando? Ah, claro que te estoy escuchando hijita, soy todo oídos Por supuesto que sí, hermanita Bueno chicos, les quiero decir algo, ya era hora, espero que no se trate de la puta Olvígate de las putas por un momento sweet, les quiero decir que, tengo una hija ¿Pero qué mierda? ¿Como que una hija? Dime, ¿es negla? No, no es negla, eso es lo más raro, y no le pregunté quién era su madre Puto CJ, ya ves, por eso debes usar condón, para que la puta no salga embarazada Ese negro o puta dijo que me vaya a la mierda, pero esta huevón, yo quiero escuchar esta conversación Para saber si es que de verdad leña es mi hermana Y lo peor de todo, es que dices que esta buena, joder, la próxima vez no seas un animal ¿Pero qué mierda? CJ Junior, ya te miro Sal de inmediato, maldito pene con extremidades Puta madre Maldito negro de los cojones, ya vas a ver, algún día me las pagarás Te dije que te vayas a la mierda, y que es lo que haces, te quedas ahí agachado como caca, y escuchas las conversaciones de los adultos Es que no puedo evitarlo, esa chica es hermosa, además le diste mi cuarto, ahora donde conchas voy a dormir Por eso te dije que te vayas a la mierda, tu ya no vivirás aquí, así que vete de una vez Entonces antes de irme debo follarme a esa puta, ya me vi todo el porno de incesto, y ya vimes con incesto, y realmente se me paró la polla ¿Que te la quieres follar? Será mejor que te calles, antes de que te rompa el culo Entonces no me montes de la casa, y por qué no le rompes el culo a Smogut, que se está robando tu comida Pero Smogut no está aquí, le prohibí la entrada desde que encontré porno interracial gay en la computadora Al fin alguien se da cuenta de que estoy aquí Como sea, CJ, te amo, y me quiero casar contigo Casi me salen con un maldito, soy una chica mala, que tratame, como maricona, una puta ¿Por qué hay tanta bulla? No puedo más ¿Por qué no te mierdas? Oye papá, ¿por qué le pegas a mi amigo? Él fue el único que no me dijo puta en todo el día. Él no es tu amigo, es un gordo gay que está enamorado de mí. Ay por Dios, cada vez que te veo, creo que me vuelvo más lesbiana. Lo lamento CJ, sé que soy una mujer muy hermosa, pero ahora soy lesbiana y no tengo tiempo para ti. Pero Smoke, tú eres hombre, así que si te gustan las mujeres, bien por ti y me alegro. CJ, pero que ciego eres, yo soy mujer, mira mi suculento cuerpo. Ay, como sea, me iré a comprar ropa bonita. ¿Qué ropa más bonita? Espero que me vea bien con esto. Esa puta va a ser mía, no importa que sea la hija de mi amigo. Así, vamos nena, quítate la ropa, quiero verte sin nada. ¿Pero qué carajos? ¿Es vi? ¿Qué cojones hace la aquí? Aún no me ve. Debo curarme antes de que venga un convertido y me tome fotos mientras me cambie. Ya me han pasado muchas veces. Eso le pasa por estar vestida como puta. A ver, veamos. O sí, debo acercar más la cámara. Pero qué tetas más suculentas, las quiero tocar. Pero, ¿acaso es? Esmou, pero si él es homosexual, ¿por qué? No puedo creer que me haya vuelto lesbiana. Esto debe ser un error. A Esmou no le pueden gustar las mujeres. ¿Pero dónde mierda se metió esa puta? Ya la encontré, o no, me está mirando. Aló, FBI. Se han grabando un bien. Son los robos, soy menor de edad. Y me llamo PNN. Hasta que la policía llegue, yo me encargaré de ustedes. Oye que yo suena, no me entraba, no me entraba, no me entraba. No me entraba. A la alta, rápido, suban al carro, antes de que llegue la policía. Como en los viejos tiempos. Ando ahí, me dones de mierda. La policía, depende de los jericones, me creemos unas balas por el culo. No, carro, policías, maricones, chúpenme la polla. O sí, como en los viejos tiempos, no se jodan de mierda. ¿Qué? Pero este J no está aquí, soy yo, Mayra. Oye, lo siento, es que mejor de la calle, se agota. Estoy intentando vaciarme, pero usted no soñeca de hacer uña. Cállate, por favor, antes de que te tire la... De mirar a los negros chupacas, ahora me haremos bazookas por el culo. A tomar conmigo. Bienvenidos a Detalking Real, donde hablaremos lo que pasó en el último capítulo de la séptima temporada de The Walking Real. Comencemos. Hola a todos, soy Robert Irkman, creador de The Walking Real, y me declaro homosexual. Oye, CJ, ¿nos puedes decir dónde está la puta? Digo, tu hija. Se está cambiando en el ropero, pero ella no quiere que... Ni quiere que... Mierda. Pero qué bonita que soy, ya veo por qué atraigo a los hombres. Bueno, será mejor que me comience a probar ropa nueva. Bueno, CJ, yo entraré primero, y trataré de follarla, luego tú entras. Lo que tú digas, hermano. Oigan, ¿y yo qué hago? Nada, porque tú eres homosexual. Mierda. Ahora sí, entraré. Buena suerte, hermano. Ahora sí, ven aquí, puta. Pero qué haces aquí, no mo'otiro, Vente de aquí. Eres feo. Oye, no, espera. A la hacha, a la hacha, a la hacha. Oye, hermano, ahora entraré yo. Y yo también. Pero qué p... Pero que putas pasa ahí arriba, joder, tengo que arreglar yo Oye no, espera Oye no, ¿por qué te vas? Ustedes son unos pedófilos de mierda, por eso me voy Por favor, no te vayas, te juramos que ya no intentaremos violarte Váyanse a la mierda, ahora taxista, arranca Se dice, claro No quiero volver nunca a esa casa de mierda, ahora llevan al aeropuerto No sé ustedes chicos, pero ese taxista se veía medio raro, yo voy a seguirlo Yo también iré, no puedo quedarme aquí parado CJ, creo que estás alucinando Oye yo también, quiero ir a mierda CJ, ahora me enamoré de ti Joder mierda, ¿dónde está ese puto? No te preocupes, lo puedo ver desde aquí con mi charla Callate rata, ya lo vi, oye un taxista de verdad, muere Callate maricón, tu hija me la está chupando, mientras manejo ¿Qué quieres? Por, yo quería ser, pero a que se la chube, digo, digo, te mataré Es que, no, esa puta, solo chupa pollas grandes como la mía, no, con pajaritos, que parece un germen Ya que, no sé, mierda, no se la estoy chupando, y no se la chuparé a la mía Sal del carro, mierda Sal del carro, mierda Oye, un paso más, y los mato Joder, salto super morcal O si, otra vez salvé el día Gracias por salvarme, pero aún así, que iré a vivir a Liberty City Si gustan un día, pueden visitarme, ah, y bañense, a peso Lo ves CJ, Junior, debes bañarte más seguido Callate, tú solo te bañas, una vez cada año Gracias por acompañar este video No, mirenla enlace, mirenla en el like Y con la campanita de descripciones También pueden suscribirse al canal El canal que está en pantalla Y hasta la próxima